1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bueno, estoy aquí en otro capítulo, este pavo... Teniendo conversaciones con mis guardias. Vale, los golems siguen aquí. Voy a bajar... Uy, tengo que comer. ¡Buah! ¿Habéis visto la comida que había aquí? Eso es que... ¿Ves? Se cuelan... Uy, que me caigo en la lava. Se cuelan aquí, gentuza esta. ¡Míralo! ¿Me dejas pasar? No me dejas pasar, cerdito. hecha la mierda, perdone usted, cerdito, voy a dormir porque me parece si, veis, era de noche, y vamos a hacer una otra trampa más, una especie de casita y otra trampita al lado, que voy a necesitar, vale, si, si voy a necesitar, que tengo aquí, bueno, para esta trampa os voy a explicar, necesitaremos los pistones estos, que ya tengo suficientes, mira, que pesados los pueblerinos estos, bueno, necesitamos, son tres tablas de madera, luego aquí la piedra, dos de piedra, me parece que era así, aquí el restón y en media vida, esto, lingote, vale, ya tenemos, yo creo que con ocho pistones, creo que es suficiente, voy a guardar esto aquí ya, esto de arena no necesito, guau, comida, voy a morir, estoy quedando sin comida, vale, esto, placas de presión necesitaremos también, y esto de momento, fuera, fuera, vale, repetidores, antorchas, necesitaré más antorchas, así que, esto, y palos, vale, suficiente, suficiente, yo creo que así es suficiente, yo creo que con siete antorchas, bien, ahora vamos a elegir un sitio, para construir la casita que queramos, toma, oh, 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 que me muero, eh, ¿qué ha pasado?, vale, estoy subiendo vida, bien, vale, a ver, yo creo que aquí estaría bien la casa, este hueco, no me gusta mucho, lo rellenaré ya después, yo creo que por aquí, voy a hacer la casa, aunque primero vamos a, vamos a empezar haciendo el hueco que necesitamos, para otros episodios, a ver, era, como lo he visto por internet, la trampa, era uno, dos, tres, cuatro, dos, creo que era cuatro por cuatro, sí, me parece que sí, un, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, vale, aquí en medio, se hacía así, vale, las antorchas iban aquí a los lados, tenían que quedar, pegaditas, así, no pueden estar en el lateral, y, la que hace presión, vale, no, cagada, tiene que ser, uno más hondo, uno más hondo, y uno más hondo, la trampa es la de los pistones, o sea que, es muy fácil de hacer, y a mí me ha agradado bastante la trampa, ahora aquí necesitamos, necesitaré dos más, mierda, dos más de pistones de estos, que se dejan aquí, bien, vale, las placas estas de presión, a ver, aquí, y, hey, no, Molto mal, eh, hey, no, así no, como coño, ahora, ahora, bien, se está haciendo de noche, se está jureciendo ya, hey, mira ese como escala, no me jodas, como escala el pavo ese, que coño hace, que flipe, vale, venga, uy, el oso, uy, el oso, el oso moroso, ahora uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, y me faltan dos, uno, dos, tres, cuatro, cuatro pistones, ahora vengo, mierda, cuidado, 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 vale, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, ahora vamos a probar si funciona la trampa, vale, vamos a pillar aquí un zombie, por ejemplo, zombie, 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 y vamos a meterlo aquí, ay, mierda, vale, me falta lo de arriba, vale, arriba necesitamos, cierto, cierto, para que no salten, para que no salten, vale, era ahí, sí, aunque me parece que esto contra las arañas no funciona, es imposible, porque trepan o algo así, no sé, por lo menos en esta versión, creo, vale, ahora sí, vale, el zombie, ¿dónde está?, zombie, aquí, vale, lo ponemos aquí, se queda encerrado, ¿veis?, todo el que entre aquí, se va a quedar encerrado, y mientras vosotros, si queréis, pilláis el arco, o lo que sea, y lo matáis, o metéis aquí vigilantes, sí, podemos meter aquí vigilantes, si queréis, vamos a ir buscando materiales, voy a buscar la nieve y todo eso, mira, ahí arriba, un sinsajo, un sinsajo, el zombie se ha muerto, muchos dicen, no, tapa esto de aquí arriba, por si acaso, porque así las arañas tampoco pueden tanto, pero, coño, ¿veis?, la luz mata a los zombies, cuando se hace de días, si se queda alguno encerrado por aquí, voy a hacer algunas trampas más así de estas, pero, vale, tengo aquí un puñado de obsidiana, como habéis visto en la, en los anteriores capítulos, pues a mí me gusta rodear a los, a los tíos estos, me gusta rodearlos de, de obsidiana, me gusta, no, que lejos, mierda, mierda, necesito el pico, bueno, como os iba diciendo, me gusta mucho rodear a los, a los vigilantes estos, con la obsidiana, porque es casi inrompible, nada más con el pico este de diamante, me parece, siempre lo he usado yo, siempre de diamante, y como tengo en las cuevas ahí, un puñado de lava y agua que la han, que se han mezclado, tengo un montón de obsidiana, y aunque se me jodan bastante los picos estos, pero, no sé, me gusta hacerlo así de obsidiana, rodeados de obsidiana, eh, cuidadín, cuidadín que te veo, vale, a ver, donde, sí, esto aquí, estoy afuera, esta nieve aquí, aquí creo que sería una buena distancia, yo creo que sería una buena distancia aquí, esto tendría que estar así tapado, a ver, mierda, joder, este aquí, y este aquí, espero que funcione, si no me da algo, vale, fuera, oh, no puedo cogerlo, bueno, ya lo pillaré, uno aquí, otro aquí, otro aquí, bien, uy, la nieve no la voy a poner, voy a poner madera mismo, no, mira, las calabazas, vale, sí, bien, luego ahora les haré una valla o algo, para que no me lo maten, y vamos a poner el otro, bueno, vamos a coger otro más de aquí, a ver, se rellena, bien, parece infinito, ya tenemos aquí un guardia, aquí otro, ya le pondré nombre, y aquí sigue la trampa, como veis, me meto yo dentro, y igualmente, encierra todo el mundo el que entre, pero yo puedo salir, porque tengo el mod este de escalar, y no pasa nada, vale, está por aquí, bien, rellenado, bien, cuando vengan a atacar a este, solamente los que tiren flechas, los monstruos estos que tiren flechas, podrán matarlos, pero bueno, ya los resucitaremos, o pondré por aquí algún golem, que me parece que dentro tengo más hierro, vale, por aquí está bien, está bien, bien, vale, está todo bien, está todo bien rellenado, le he metido nada más que en las esquinas, voy a dejarlo ya aquí, bien, perfecto, perfecto, vale, tenemos ya esta zona de trampa, joder, como me está quedando todo lleno de trampas, casas, y falta un, cosas guapas, como por ejemplo, voy a hacer una casa debajo del agua, vale, vale, me estoy llenando aquí de materiales, con los putos osos, vale, esto aquí voy a hacer, con esto, con este, faltará una puerta, una de estos de trabajo, a ver cómo me hago la casa de grande, que tendré que hacer alguna trampa también, por aquí, porque se ve muy desocupa, bueno, voy a necesitar mucha más madera, voy a tener que dar muchas vueltas, vale, ahí va, sí que me he pasado yo, no pasa nada, lo hacemos así, aquí, meter algún banco de trabajo, y aquí esto, si algún zombie se digna, a venir a molestarme o algo, o sea, será conmigo, no, venga, este fuera, 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 vale, aquí, 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 bueno, voy a ir rellenando cuando esté, os aviso, bueno, y aquí, terminando el techo, ya sabéis que, en mi misión, hacia el infierno, pues, pillé muchísimas, mierdas de estas de alma, arena de almas, coño que cague, no sé si será malo, ponerlo encima, porque salgan bichos del infierno o algo, pero, mira, me ha parecido gracioso meter el techo, de almas de estas, de arena de alma, así que, que se jodan, oye tú, cáete ya, ¿no? Abajo, no se cae, será demasiado grande, por eso, pesado, coño, necesito una puerta, la puerta, ¿dónde puedo ponerla? aquí estaría bien la puerta, sí, yo creo que sé, vale, perfecto, uf, que cague, que cague, tío, ay, 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 y bueno, esta sería ya nuestra casa, otra casita, una mini casita, de refugio, mientras tengo aquí guardianes, y gente que me ayude, aquí tengo una trampilla, ja, 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 coño, casi eso, pajarraco, ya se empieza a escuchar cosas raras con esto, eh, aquí tenemos otro creepypasta, aquí tenemos otro creepypasta, bueno, joder, que guapada, cuando termine esta serie, y empiece a hacer, misiones, a hacer series con mods, de pasarse, algunas cosas, y todo eso, tipo señor de los anillos, que hay cosas así, pondré el link de este mapa, para que disfrutéis de, de estas cosas que habéis visto todo el rato, de lo que hemos construido todo el rato, para todos, y ya está, y a tomar por culo, nada, no, 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 el punto minecraft, pondré en la carpeta, que os vienen los mods, os vienen todo, todo el mapa, y todo, todo lo que he hecho, pues bueno chicos, tarán, es una gilipollez, esta mierda, lo sé, lo de la nieve, pero bueno, me hacía gracia, mirad, por medio, por aquí, todo el rato, la misma línea, no hay ventanas, para qué, y me cago en la leche, que no puedo pasar para allí, no hay ventanas, no hay una mierda, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, entramos, ya le he metido iluminación, a hostia, se escuchan, ruidos raros aquí, podéis dejarme, en comentarios, qué cartelito, con qué nombre, queréis que le ponga, a esta casa, qué nombre queréis, que le ponga a esta casa, como, la mansión encantada, de, de minecraft, yo que sé, cosas así, estarían bien, así queda mejor, y en serio, se escuchan cosas raras, tengo, me podéis decir también, qué queréis, que ponga al suelo, o que decoré, qué cosas puedo decorar, y todo eso, qué cosas le puedo meter, a ver, en el próximo capítulo, tengo pensado, en montar, por aquí, una vía, de ferrocarriles, un carril, que me lleve, de la hostia, para allí, a ver el mapa, no, fuera, ubera, la uera, donde era, la x, vale, y que me lleve, para una, para el desierto, otra para allí, para la nieve, y otra para allí, que no me acuerdo, que había, me parece que hay un bosque, o algo así, y otro que me llevará, hacia atrás, uy, donde estoy, vale, para allí, por donde está la casa, que he visto un laguito, muy chulo, y allí, pues, haré mi casa, acuática, y que si, te cua chique, tararitarara, y llevo días, sin ver a mis vecinos, por aquí, porque los veo por allí, por mi casa, para mí que les han gustado, les ha gustado mi casa, y la quieren apoderar, y por último, vamos, a tirar esta, a por culo, eh, oye, tramposa, se ha escapado, wow, wow, se matan, se matan, juegos de hambre, juegos de hambre, bueno, espero que os ha gustado este capítulo, ya están otra vez matando a un pobre caballo, tío, pero de que vais, os merecéis la muerte, espero que os ha gustado este capítulo, ya han crecido los cactus de la hostia, está bien la trampilla ya, la están pillando muy bien, y nada, aquí este capítulo, ha concluido ya, ¿qué hacéis aquí pesados? ¿qué hacéis aquí? ¿qué hacéis aquí? bueno, ya va a hacer de noche, me voy para cacha, cuidado, ahí, espero que os ha gustado este capítulo, dadle like a favoritos al vídeo, suscribiros si queréis, y hasta la próxima, hasta la próxima, y hasta la mierda, perdone usted, cerdito, bye bye, 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 ah, bye, 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 Gracias.